Dime amigo Alexis, ¿cómo va esto de las clases de guitarra y bajo? En primer lugar, ¿no? Sí señor, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien Arranqué al poquito tiempo que empecé a aprender Con nuestro gran amigo Genaro González Sí De La Bella 25 Sí, sí señor Y al año, año y medio ya sabía algunas cosas básicas Así que daba algunas cositas, ¿viste? Como para principiantes Claro Hasta donde yo había aprendido Claro Y en el 2005 me fui a capacitar a Mendoza con Willy Martínez Un guitarrista muy reconocido en el medio Así que empecé ahí y ahí sí empecé a aprender más y empecé a enseñar un poco más Claro Más Dieron más ganas de enseñar todavía Sí, 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 sí Sí, arte me servía para viajar Claro Sabés lo que sucede, ¿no? Yo también doy clases, tengo esa maravillosa, bueno, posibilidad, gracias a Dios Y es fantástico cuando uno enseña, aprende más, es así Exacto O sea, por empezar es un gesto muy lindo Sí El enseñar Pero se te queda grabada más esa enseñanza, ¿no? Que has aprendido, o sea, hay que aplicarla para aprender, tal cual Me decís que son clases de guitarra y también de bajo Esto es lo bueno, lo llamativo, porque hay muchos bajistas que están recién iniciándose Sí, chicos como vos arrancaste, ¿no? Y es un instrumento muy lindo el bajo, es hermoso El que sabe guitarra seguro que le va a gustar el bajo porque tiene cierta similitud Claro Y aparte empezás a tocar eso y te enamorás ahí rapidísimo, es muy lindo el bajo Bueno, y aparte es un instrumento lógico que tienen sus técnicas y también, lógico, creo que esto lo tenés muy en cuenta vos a la hora de enseñar Porque técnicas de púa, escalas, armado profesional de ambas manos, eso es re importante, ¿no? Porque uno siempre, cuando recién arranca o de aficionado o cuando toca así por tocar, se olvida que son las dos manos que trabajan Sí, 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 ambas manos y tienen que ir juntas Claro Equilibradamente, digamos También lo que leo acá en el flyer, Coco, se enseña también el uso de amplificadores, pedales, accesorios Que eso es re importante, ¿no? Para el músico que arranca sin saber nada, que se compra los elementos Y que dice, ¿cómo funciona todo esto? Exactamente ¿Cómo lo encaramos a esto? Y más hoy en día que es todo digital Yo sinceramente, de lo digital, como que estoy recién interiorizándome un poco en el tema Claro Es muy complejo, pero se puede traducir todo hoy en día, ¿viste? Más simple en esa área Y en el uso, podés hacer 70.000 cosas, conectar los pedales USB, bajarte programas, hacer sampler con equipos, con otros amplificadores Se pueden hacer muchas cosas que con los análogos no, ¿viste? Pero coincidimos con muchos que lo análogo es como más deseado que lo digital Claro, sí Porque es más vintage, es más como el sonido puro, ¿viste? Sí, tercero, ojo, lo digital que se hace hoy en día es excelente, muy bueno Che, Coco, y ¿dónde es la dirección o cómo se ponen en contacto con vos para decir, bueno, vamos a arrancar con guitarra, voy a arrancar con el bajo ¿Cómo me pongo en contacto con vos? Momentáneamente estoy en masa 6.75 Ajá Entre Colón y Segovia Perfecto Más cerca de Segovia Perfecto Hasta fin de mes Ahí ya me voy y, bueno, estaré anunciando un nuevo domicilio Perfecto, ¿algún número de contacto, amigo? Sí 2604 Sí 278842 Y si no, el de mi futura esposa Muy bien 2604 Sí 048673 Bueno, ya vemos el número en pantalla ahí, 264-278842, ¿es correcto? Sí, señor Bueno, muy bien, y lo que veo que está muy integrado también a las redes sociales allí, está bueno Bueno, quiero compartir ahí un videíto de los tutoriales que pasás, de alguna ayudita Ah, ¿te parece? Perfecto Muy buenas tardes para todos, se viene un poco de blues, con el equipo distorsionado, con un poquito de overdrive y reverb, nada más que eso Y aquí ya, once people isty influenza, una de las tres, una de las tres, todas todas las personas que Qué bonito que suena esto Creo que también La magia del profesor es Hacer que sea simple o al menos contar eso Que es simple, que se puede Que lo pueden lograr Y hay personas mayores que me dicen Pero no, yo ya pasé Los 50, los 60 No tiene absolutamente nada que ver Las posibilidades están A cualquier edad A no ser, por supuesto Una enfermedad en los huesos Algo que es imposible Pero se puede A cualquier edad Acá vemos imágenes también de tus alumnos Ese es un líder Un jugador de toda la cancha Bueno, qué lindo Alexis, qué bueno tenerte acá Y bueno, disfrutar de esto También que hoy en las redes sociales Estás integrados también Y que ayudes también a la gente A salir a veces de un pozo depresivo Porque la música es eso También a veces Exactamente Te sentís muy triste Y es el instrumento el que te saca El que te saca a flote El que deja Bueno, de lado la tristeza Los dolores Y cura la música Exactamente Sí, sí, sí Yo comparto eso completamente Porque Es una Conexión espiritual Increíble Bueno Genial Genial entonces Todos invitados A las clases del coco Y muy pronto Ukelele también Sí señor Estoy Por empezar Con el señor Jesús Yardina Un Un líder del ukelele Pero Es precargar Así que Me voy a animar Te vas a capacitar con él Y después Claro Sí Vas para adelante Genial Alexis Hay proyecto también De una academia De cuerdas Exactamente Es mi idea Llegar a ser instituto Escuela A la alta escuela Va a haber la redundancia Así que Empezamos así Como academia Formato academia Especializándome En lo que haga falta Para llegar a ser Instituto Bueno Todo el éxito del mundo Se va a lograr esto ¿Cómo te encuentran en Facebook? Como Alexis Videla En Instagram Como Indecoke Y en Youtube Alexis Coco Videla Buenísimo Hoy tenemos mucho también Para ver ¿Verdad? En Youtube Digo El canal de Youtube Hoy nos permite eso ¿No? Pero los trabajos Ha pasado por muchas Bandas amigo ¿En qué andas ahora? Solamente Como solista Hay algunos proyectos Sí No estoy Simplemente Abocado a las clases Algunas veces Toco con Con Si me Si me contratan Si me invitan Hoy pero Como que estoy más Abocado a las clases Claro Es mi fuerte Ahora Así que estoy en eso Y Lo estás disfrutando Si Dios quiere Se hará otra cosa En el camino Pero mientras tanto No estoy ahí Ahí firme Perfecto Acá está la fanpage Del Coco Bueno el Facebook Quiero decir Alexis Videla Ahí van a encontrar También el flyer Este mismo que te mostramos Donde bueno Alexis nos cuenta Todas las formas Que existen De comunicarse con él Y bueno La formación De bandas A lo mejor Está en tu mente Y necesitas Ahí Un músico Con experiencia Que te guíe Que te enseñe Algunas cosas básicas Para bueno Encarar este Mágico camino Y aquí está El Coco Lógico Para ayudarte Muchísimas gracias Amigo Por este rato Por el espacio Y nos encontramos pronto Y los oyentes Y radiovidentes Y videntes De Radio Vial Alexis Videla Pasó por Día El Radio TV Por esta negociación De siesta